Los actores Tuba Büyüküstün y Murat Hildrüm se reúnen nuevamente después de 15 años para un nuevo proyecto. Tuba Büyüküstün y Murat Hildrüm, quienes compartieron los papeles principales en la serie de televisión nazi, que llegó a la pantalla en 2007, se reencuentran para un nuevo proyecto. Hildrüm, que tiene una gran base de fans en Oriente Medio, respondió sí a la oferta de la nueva serie. Se afirmó que si Büyüküstün, a quien supuestamente se le ofreció una respuesta negativa, sería el socio de Hildrüm, Berençá Atokançudere lo serían. Murat Hildrüm se sorprendió cuando le preguntaron si tuvo una relación con Tuba Büyüküstün durante el período de la serie de televisión. La serie Asi, protagonizada por Tuba Büyüküstün, Murat Hildrüm y Setin Tekindor, ya ha comenzado a transmitirse en Serbia. Respondió a las preguntas curiosas. Murat Hildrüm, quien dijo que estaba muy feliz de que si recibiera gran atención en todos los países donde se transmitía, se sorprendió cuando el presentador le preguntó si tuvo una relación con Tuba Büyüküstün durante la serie. Nada de eso sucedió. Tuba está casado y yo estoy casado, tal situación nunca ha sucedido. Su esposa Olur es mi querida amiga en Tuba, dijo. Cuando el anfitrión preguntó por los bebés de Tuba Büyüküstün, Murat Hildrüm no pudo ir a ver a los gemelos porque estaba en un período muy ocupado. Iré a ver a los bebés lo antes posible. Tuba y Onur están enojados conmigo porque no pude ir, y respondió a las preguntas. Como saben, Murat Hildrüm primero comenzó a enamorarse de Bursin Tezoglu y este amor resultó en matrimonio. Por supuesto, este amor que resultó en matrimonio terminó en poco tiempo. Escuchemos de Murat Hildrüm cómo comenzó este amor y cómo terminó. Vi a Bursin por primera vez en los ensayos de lectura de la serie Storm. Luego, en el set, mientras jugaba un juego, me di cuenta de que estaba enamorado. Acabo de jugar mirándote a los ojos. Así es como hice la propuesta de matrimonio. Lo hice mientras peleábamos. ¿Qué quieres de mí? Cuando dijo, quiero casarme contigo. Yo dije. Así, la discusión no se prolongó. El matrimonio requiere una lógica más allá del romance. La noticia del divorcio de nuestra pareja nos entristeció a todos. Murat Hildrüm dijo lo siguiente sobre Bursin Tezoglu en una entrevista. Ambas personas pueden ser maduras, simpáticas, pero el matrimonio es otra cosa. No pasa nada, no después de un punto. Así fue el nuestro. Bursin Am, Bursin Tezoglu, nunca me ha molestado en cuanto a su perspectiva de la vida. No puedo creer que lo lastimé tanto tampoco. Pero sus expectativas pueden diferir de las mías. No hablo de mi vida privada con nadie. Ni siquiera le dije a mi mamá o papá hasta el último mes que estábamos rompiendo. Nos despedimos muy respetuosamente. Todavía hablamos cuando pasa algo. El matrimonio es algo hermoso, pero no hay tal matrimonio en mi agenda en este momento. Murat Hildrüm conoció a Eman Elbani poco después. Echemos un vistazo a la historia de este encuentro accidental. Murat Hildrüm es uno de los jóvenes más populares de nuestro país. Se ha ganado la admiración de personas de todas las edades con su actuación, belleza y modestia. Vayamos a Eman Elbani. Ella es una reina de belleza originaria de Marruecos. Actuando y modelando, la belle estrella ha participado en muchas series de televisión y proyectos publicitarios en su país. Eman Elbani, quien fue seleccionada como reina de belleza en Marruecos en 2008, más tarde quedó en primer lugar en el certamen de Miss Mundo Árabe y vino a Londres para entrenar. Su padre era un general que trabajaba bajo los auspicios del rey de Marruecos. Eman Elbani fue a Londres para entrenar. Murat Hildrüm también fue a Londres por consejo de un amigo mientras pensaba si sería mejor ir a Los Ángeles o Londres para su negocio. Murat Hildrüm y Eman Elbani se conocieron por primera vez en un café de Londres con un grupo de amigos en común. Por supuesto, no se enamoraron perdidamente el uno del otro a primera vista, pero quedaron bastante impresionados. Este es el destino, dice Murat Hildrüm, describiendo cómo se conocieron. A medida que se conocieron, el amor comenzó lentamente. A pesar de que pertenecen a diferentes países y diferentes culturas, y hablan diferentes idiomas, el amor no conoció barreras. Cuando Murat Hildrüm regresó a Estambul, continuaron hablando y reuniéndose. Un día, mientras hablaba por teléfono, Murat Hildrüm de repente le propuso matrimonio. Por supuesto, Eman Elbani realmente no lo creyó al principio, pensó que estaba bromeando. Más tarde, Murat Hildrüm hizo una propuesta de matrimonio oficial organizando una organización con tambores y zurna, reflejando la cultura turca. Esta hermosa pareja se casó en 2016 con dos magníficas bodas donde se fusionaron las culturas turca y marroquí. Murat Hildrüm dijo lo siguiente sobre la propuesta de matrimonio después de casarse. Hacés amistad con una persona durante 10 años, pero hay tal persona que compartes más de 10 años de amistad en dos meses. Depende de qué tan profundos sean tus sentimientos. Sucede de repente. La sinceridad también es evidente. El hombre no es una criatura difícil. El espejo del otro. La persona conoce, conoce y encuentra a alguien según ella misma. Esto puede suceder en un instante. Fue lo mismo con Imane. Cada día descubro una nueva característica de la misma. Me enamoré porque me di cuenta de que él se convertiría en esa persona. Tiene un lado muy escondido, descubrí un nuevo lado de él cada día, darme cuenta de que su corazón es tan puro me acerca a él. Me enamoré de este yo, fue un viaje y sigo en ese camino. Lo amo y me enamoró cada día más de él. Incluso en ese momento, fue bastante notable que el presidente Recep Tayyip Erdogan le preguntara a su padre por Imane el Bami en Zafetime. La pareja, que esperaba un bebé después de un tiempo, lamentablemente perdió a su bebé debido a problemas de salud. La alegría de la pareja, que volvió a recibir la buena noticia en 2020, quedó inconclusa por segunda vez. Superaron los días malos abrazándose y apoyándose mutuamente. O yerlerde yaşamak, her şeyi senle paylaşmak, ne zor böyle sensiz olmak. Unuttum artık adını, sen dağlarım kadın, söyle bunlar bana revamp. Senden sonra sonrası yok, ya sen yoksa başkası yok. Aç içimde dağ aç içim, yüzümün başka güvesi yok. Bir tanem faydası yok, senden de ayrı çaresi yok. Ne olur duy artık sesimi, bu ateşin kül olası yok. O yerlerde yaşamak, her şeyi senle paylaşmak, ne zor böyle sensiz olmak. Unuttum artık adını, sen dağlarım kadın, söyle bunlar bana revamp. Unuttum artık adını, sen dağlarım kadın, söyle bunlar bana revamp.